Entonces voy a volver a saludar Para las personas que están viendo la grabación Y de pronto para las personas que no estaban recién iniciamos Ok So thank you everybody for being here today Muchas gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy I really appreciate it De verdad lo agradezco mucho And Yeah, we have We have 14 people, right Tenemos 14 14 personas 14 people here So I am going to share with you A short introduction Voy a compartir con ustedes Una presentación Súper rápida A ver si nos conocemos un poquito O para que ustedes tengan una idea como de Quien está aquí Hablándoles So welcome My name is Pilar Narváez And this is English 1 With Senna Bueno, yo voy a Suspender la cámara Generalmente en la primera clase Pongo la cámara y Como para que le pongan un rostro A la voz que les habla ¿Cierto? Y bueno, ya Voy a suspenderla Para que nos Funcione mejor la La grabación So this is it My name is Pilar Narváez Garzón I work for CIM And that is Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura In Sogamoso And that is one of the Training Centers Of Senna Es uno de los Centros de Formación del Senna Okay I work for Senna Sogamoso And one of the centers Is called CIM That is Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura That is the Name in Spanish Okay So hello there Everybody We're going to play this game That is called Two Truths Two Lies Okay Dos Verdades Dos Mentiras Entonces yo les muestro aquí a ustedes Estas Like Four Sentences That are Personal Information Okay Aquí hay cuatro oraciones Que son información personal And you're going to tell me Whether you think That's true Or A lie Me van a decir Si creen que es una verdad O una mentira Aquí en el chat Les voy a escribir Como expresiones Que podemos usar ¿Sí? I think That I think That It's True Right Or I think That's A lie ¿Ya? Si yo quiero decir que eso es verdadero Yo puedo decir I think that's true Or That is true O si Creo que es falso Yo puedo decir I think That's a lie Or That is a lie That is a lie ¿Ok? Entonces yo puedo decir That Is O puedo decir That That's ¿Ok? Recordemos que la TH Y ahí vamos aprendiendo cositas ¿Cierto? Y aquí pongo el micrófono Perdón La cámara Para mostrarles un poquito de eso Cuando hablamos de la TH Que es un sonido que no tenemos en español Entonces hacemos La lengua O entre los dientes Y botamos aire Y lo podemos exagerar ¿Cierto? Lo podemos decir un poco más fuerte Lo podemos decir un poco más suave Hay unas De hecho hay unos sonidos Que van más suaves y más fuertes Hay dos sonidos Con la TH Hay uno que es vibrante Y hay otro que es Sordo El sordo quiere decir Que no genera vibración En las cuerdas vocales Entonces cuando yo digo This Ahí hay una vibración ¿Cierto? Cuando yo digo Thank you Es más suave Y ahí ya no hay vibración Hay algunas palabras que sí Y otras que no Importante Que Reconozcamos el sonido ¿No? Que seamos conscientes Que el sonido es diferente Y que ubiquemos ¿Cierto? Movamos los músculos vocales De acuerdo a eso ¿No? Entonces Lengua en medio de los dientes Y decimos Think That That Think Thank you ¿Cierto? Esas son palabras Que han contado Ok Good Thank you for sharing that Bueno ya vemos aquí Andrés dice I think that it's true You are from Cali And you have traveled to Russia Thank you Good Anybody else? ¿Alguien más? Y cuando decimos Anybody else Es Sí Alguien más Ahí nos vamos acostumbrando A algunas expresiones Que yo uso Con frecuencia Como Anybody else Is there anybody else Who wants to say His or her opinion Alguien más Que quiere compartir Su opinión What do you think It's true What do you think It's a lie what do you think it's true what do you think it's a lie you can open your microphone as well but you can speak right when I think that is true I have been a teacher for over ten years okay good nice okay so let's see okay let's see the truth this is me I am from Garzon Huila this is this is a picture of my hometown right it's a small town it's a beautiful one because it's surrounded by so many mountains well I love the landscape of Garzon you know like well it's it's the place where I grew up so I definitely love that okay and I am a Wilense you know like Garzones has a like I am not from Cali but I am a Wilense here I work for Soramoso right now as an online tutor okay and so what it's true this is true I have traveled to Russia and I've been a teacher for over ten years yeah this is one of my pictures in Russia in Russia right and and I have been a teacher for over ten years I've been a professor in English for more than ten years okay so the idea is that you introduce them introduce yourselves the idea is that you also have to present them we leave a space in the last five or ten minutes for that you also have to present them and well we can do it with an activity that is show and tell but we advance our first with if we can go on with if we can do it if we can do it today we we can do it if we can do it today we can do it to for sure we can do it's a little time if we can do it today we can do it okay and we can do it on the next course my hora a las 8 de la noche, al menos las dos que son fijas la del videito generalmente se los enviaré el viernes para que ustedes practiquen importante que practiquen o lo ideal es que ustedes practiquen, trato de enviarlo el martes, lo puedo enviar el martes o el viernes, vale cualquiera de esos dos días como que tienen ahí un espacio para practicar ok, generalmente va a ser un ejercicio que les va a permitir a ustedes practicar algo más bueno, para ingresar a la plataforma, generalmente tenemos dos maneras de hacerlo una manera es buscando esta página Sena Territorium así como yo la estoy escribiendo aquí en la barrita de búsqueda en Google, ¿cierto? Sena Territorium y aquí me aparece esta primera página, Sena Territorium Territorium, bienvenidos cuando yo veo esta página, es la primera que selecciono, me parece más rápido entrar por esta página que entrar por Sena Sofía Plus, pero también puedo ingresar por Sena Sofía Plus ¿sí? entonces, bueno cuando ingreso a esta página aquí generalmente voy a mostrarles cómo aparece antes de ingresar porque aquí ya están mis datos, ¿no? entonces denme en un segundo les muestro cómo aparece esta página antes de que yo ingrese con mis datos ¿sí? si yo tengo aquí Sena Sofía Plus esperemos que no agarre mis datos exacto, mira así aparece la página de Sena Sofía Plus cuando no tienen mis datos como para que ustedes tengan una guía estoy verificando si estoy compartiendo nada miremos a ver así sí puedo compartir aquí ahora sí están viendo mi pantalla ok bueno cuando vemos Sena Sofía Plus entonces tenemos esta página y esta es la página de Sena Sofía Plus para ingresar doy clic aquí en ingresar y ya después tengo que escribir número de cédula y tipo de documento número de documento y la contraseña no los puedo escribir aquí porque la verdad es que YouTube me baja los los videos donde yo escribo información personal o datos personales esta es una forma de ingresar ¿sí? y cuando yo ingreso a Sena Sofía Plus en la parte derecha de la página aquí aparecen unas opciones que dicen LMS y cuando yo de clic en el LMS ahí ahí aparece el curso de inglés es como dar un poco más como unos tres pasos más para ingresar al curso cuando entramos por Sena Sofía Plus cuando entramos por Sena Territorio o Sena Territorium entonces nos aparece esta página damos clic aquí y nos da directamente esta información y una vez que ingresamos solamente ingresamos los datos una sola vez entonces ya ahí sí vamos a poder ver el curso de la siguiente manera no sé si ustedes están viendo acá bueno ya les muestro cuando entramos por Sena Territorio nos muestra el curso de la siguiente manera a ver si puedo mostrarles aquí así esas son las dos formas de ingresar esas son las dos páginas o las dos opciones que podemos usar para empezar por la parte más pues la más fundamental que es cómo ingresar al curso bueno al lado izquierdo entiendo que no todo el mundo puede ver el curso así si ustedes se dan cuenta yo tengo cuatro grupos en este momento yo puedo ver los cursos desde el rol de aprendiz o desde el rol de instructor y bueno cuando ustedes no puedan visualizar su grupo aquí así como lo estoy viendo yo van al lado derecho y aquí buscan una opción que dice mis cursos y cuando dan clic en esta opción al lado izquierdo perdón al lado izquierdo si en esta barrita verde dice algo mis cursos ahí doy clic y ahí sí voy a poder visualizarlos de esta manera al nivel uno por ejemplo vamos clic acá y esta es la opción que tenemos en el nivel uno entonces bueno importante fechas importantes que yo las pongo aquí al inicio como les decía yo la puedo ver también como en el rol de aprendiz para que sea un poco más bienigno un poco más acorde a lo que ustedes van a ver en la plataforma bueno entonces aquí por ejemplo dice la fecha para ingresar es el 10 de noviembre la fecha límite para que envíen sus evidencias es el 10 de diciembre o sea es un mes exactamente vale el 9 de noviembre yo me lo tomé para para publicar esta información como para organizar toda la parte de la plataforma ustedes tienen acceso desde el viernes al curso y uno de los enlaces que sugerimos que ustedes vean son en su contenido del curso información generada de cronograma y canales de comunicación aquí aparece mi correo electrónico ok y mañana yo les voy a enviar un correito donde ustedes se pueden unir a un grupo de whatsapp que no no es que yo vaya a recoger sus números de teléfono ni nada de eso sino que a través del correo electrónico yo les envío un enlace de invitación al grupo de whatsapp y ustedes se unen por ahí vale bueno el número de ficha de este curso es 288 2146 y el curso va hasta el 12 de diciembre pero yo tengo que recibir actividades hasta el 10 de diciembre porque ya después la verdad es que yo termino un contrato y solamente me dan como esos dos días para finalizar todo lo que hay que finalizar en términos de reportes y para que la plataforma me permita a mí calificar también yo generalmente califico en cena sofia o sea califico aquí las actividades pero después también califico en cena sofia plus quienes aprueban y quienes no bueno ya vamos entonces a ver la primera actividad de aprendizaje que nos sugieren aquí es una actividad que se llama el test es este test ¿sí? test EW1 que es realizar la prueba de conocimientos y se recomienda estudiar el componente formativo antes de ir a la prueba tienen cinco intentos ¿sí? es decir que se pueden este es un ejercicio de escucha básicamente es un ejercicio de escucha y de vocabulario ¿sí? esta es una prueba para eso lo ideal es que revisemos el componente formativo 1 antes de realizar esta evidencia y bueno aquí también les compartí otra vez el enlace de la sesión del día de hoy esta ruta que yo voy aquí es la ruta más práctica para asegurarnos de que vamos a encontrar los enlaces que son los que corresponden a las actividades que hay que enviar ¿vale? entonces bueno bueno ya esta es la ruta contenido del curso proyecto actividades de aprendizaje ahí vamos a encontrar casi toda la información entonces vamos a hacer esa ruta para que ustedes tengan conocimiento en los anuncios también se sugiere hacer las actividades iniciales y actualizar sus datos de información personal esto es muy importante porque aquí lo que se les pide es que verifiquen si sus nombres apellidos número de documento fecha de expedición del documento todos esos datos que son importantes para la expedición del certificado estén sean correctos estén correctos estén de acuerdo la información que hay en sus documentos de identidad porque si no es así entonces es importante que en la primera semana o sea en esta semana ustedes envíen un correo informando que no están correctos y que deben haber cambios si no se dan esos cambios debido a que ustedes de pronto no informaron entonces realmente el SENA no se hace responsable de cualquier error que haya en su certificación al final del curso entonces por eso es importante que revisen porque estos datos de número de documento tipo de documento nombres apellidos fecha de expedición del documento todos esos datos pues no los pueden modificar ustedes directamente en SENA SOFIA Plus sino que una persona encargada en el centro es la que puede hacer esas modificaciones por eso es importante informar que envíen un correo y bueno y lo remitamos a la persona encargada los datos como el número de teléfono número de contacto de la persona que pusieron ahí como contacto dirección correo electrónico eso sí los pueden modificar ustedes ahí en la plataforma en SENA SOFIA Plus vale Andrés dime hola profe profe mira yo estaba revisando la plataforma de SENA SOFIA Plus y hay una opción donde aparece que son tareas ahí ahí es por donde tú vas a enviar las tareas no no por SENA SOFIA Plus sino por aquí por SENA Territorium si estás aquí en la misma plataforma están ya publicadas aquí a veces ustedes entran a este enlace que dice evidencias y aquí solamente les aparecen dos actividades en total en el curso son cuatro actividades entonces vamos a este enlace que es contenido del curso y aquí es donde encuentran las actividades que deben enviar cuando dan clic en contenido del curso les va a aparecer esta pestaña nueva ¿no? ¿Karen? ¿Karen? no te escuchamos si estás hablando bueno quedo pendiente si tienen alguna pregunta entonces acá se abre esta pestaña nueva ¿cierto? Karen Vanessa dinos cuéntanos algunos los pueden hacer ustedes en escenasofía plus ¿cuáles son los que no pueden hacer? los de tipo documento estos que yo menciono aquí en el anuncio los aclaro aquí en el anuncio para que ustedes tengan esa información estos son los datos que no pueden cambiar ustedes en la plataforma escenasofía plus ¿sí? estos de aquí nombres número de documento tipo de documento y apellidos deben enviar si hay algún error en estos datos específicamente hay que enviar el número de documento de identidad en el correo diciendo hay un error no sé en mi segundo apellido soy Santiago Romero y aparece Santiago no sé Santiago Romero León y aparece Santiago Romero Leo ¿sí? entonces ahí le falta una letra de acuerdo al documento de identidad lo corresponde entonces habría que cambiar ese segundo apellido ¿sí? eso es como el cambio que ustedes tendrían que solicitar en la primera semana otros datos como por ejemplo correo electrónico número de teléfono dirección persona de contacto número de la persona de contacto esos datos sí los pueden cambiar ustedes entonces solamente deben enviar un correo si tienen un error en alguno de estos datos perdón que estamos resaltando aquí ¿vale? bueno ya después volvemos aquí recuerden que dimos clic en el enlace que decía al lado izquierdo miren que aquí hay un enlace de un menú de herramientas que es este que es contenido del curso cuando yo di clic aquí se abrió esta pestaña que les estoy mostrando ahora cuando vemos esta pestaña podemos empezar directamente por aquí para ver todas las opciones que nos va a mostrar o podemos dar clic al lado izquierdo donde dice proyecto y cuando yo di clic aquí en el lado izquierdo entonces ya tengo el cronograma las actividades iniciales y las actividades de la guía de aprendizaje ¿ok? en el cronograma por ejemplo si nos subimos esto subimos esto entonces vamos aquí está la información general también y podemos dar clic aquí en información general y en el centro de la pantalla nos va a mostrar como estas plantillas o estas páginas ¿cierto? donde podemos ver o acceder a la información del diseño curricular a la información general del programa mire aquí está la versión en pdf y aquí está la versión al recurso web educativo cada uno de estos enlaces si yo doy clic aquí se abre una pestaña nueva con la información que yo tenga ahí entonces tengo que ir a la parte superior de de la barra de direcciones y buscar la pestaña donde estaba antes entonces miren que aquí aparece toda la información del curso los requisitos nos va a decir de forma más detallada lo que yo les voy a decir hoy que está relacionado con la metodología las evidencias que hay que enviar ¿cierto? bueno el tiempo que se sugiere dedicarle ¿ok? bueno esto en cuanto a información del programa en cronograma si doy clic aquí al lado izquierdo aparece cronograma hay que dar clic en los dos enlaces cronograma 1 cronograma 2 o sea estos dos para ver el cronograma hay que dar clic aquí ¿ok? y entonces acá me dan exactamente las fechas de inicio y de cierre ¿no? recuerden que tenemos plazo hasta el 10 de diciembre para enviar las actividades tenemos estas actividades iniciales que son la actualización de datos personales de la que ya hablamos el diagnóstico de saberes previos y el foro social que es donde se presentan bueno y tenemos cuatro actividades aquí dicen no calificable no calificable y no calificable y aquí me aparecen cuatro actividades que sí son calificables que son estas cuatro hay una que es una evidencia de conocimiento que es la actividad de aprendizaje 1 que ya la vimos también en los anuncios que es esta las fechas que se programan dentro del cronograma son estas del 10 de noviembre hasta el 19 de noviembre para desarrollar esta actividad cuando envíen una actividad tardía que sí lo pueden hacer se les se evalúa sobre el 90% y no sobre el 100% ¿vale? tenemos la sesión del día de hoy que yo no había caído en cuenta que ayer era festivo y por eso la moví para el 14 aquí la había programado inicialmente para el 13 pensando que ayer no era festivo y en la invitación a ustedes sí les dije que era el 14 tenemos la segunda evidencia que es un foro que en ese foro lo que vamos a hacer es hablar de la rutina diaria de cada uno Dulce hola señor ¿cómo estás? lo que pasa es que yo estoy dentro de la plataforma y a mí no me aparecen mis cursos entonces he estado y me pegó también la conversación porque estaba bloqueada y así no sé entonces intentaron entrar como 4 veces y así entonces a mí no me aparecen ni cursos ni nada de eso me tocaría fuera de esto bueno tú estás en un computador o estás en el celular estoy en el celular porque en el computador no me iba a empezar entonces si quieres ahorita antes de terminar la clase podemos dar 5 minuticos para que la revisemos ¿vale? vale para no perder el hilo aquí un poquito de esto ¿listo? porque es un caso como puntual bueno ¿alguien más? Jennifer hola Teach lo que voy a escribir para escribir o no para entrar en el foro no me aparece nada pero no yo puedo escribir ah en este sí sí generalmente lo habilito después de que ya hemos como dado la instrucción ¿sí? o sea que a partir de mañana ya pueden empezar a participar en este específicamente el foro social sí está disponible pero en esto o sea estas están disponibles todas las actividades este sí lo dejo un poco para revisarlo como después de que hemos dado la instrucción ¿sí? como para que ustedes tengan claridad al menos en las instrucciones ¿ok? bueno estas son las cuatro evidencias como les contaba que si dicen calificables son todas las evidencias que se van a hacer en el curso aquí les explico lo siguiente si ustedes se dan cuenta aquí hay una dos tres casillas esta es la competencia general del curso ¿cierto? a usar oraciones básicas de saludo despedida y presentación de acuerdo al contexto personal y laboral vamos a identificar expresiones de uso frecuente y vocabulario para presentación personal vamos a expresar rutinas personales y laborales teniendo en cuenta situaciones cotidianas y vamos a relacionar expresiones básicas de uso frecuente con situaciones cotidianas según el contexto en esta parte de relacionar ya es ya es una presentación personal ¿no? ¿ok? entonces bueno en esta en estas tres casillas que acabo de mencionar son como los tres objetivos grandes de este curso ¿ok? a esto le vamos a apuntar este objetivo grande es como una unidad entonces en este objetivo la única evidencia que nos va a evaluar esto es esta ¿cierto? en este segundo la que va a evaluar eso es esta el foro y en este tercero tenemos dos actividades esta evidencia que es la rutina diaria y este que es un video presentación este va a ser un audio y este va a ser como lo dice la descripción un video ¿sí? entonces como tenemos básicamente se pueden llamar como tres unidades la unidad la unidad uno tiene una sola actividad si ustedes no envían esta actividad la unidad uno les va a quedar en cero entonces es importante que la única actividad que hay aquí la envíen ¿vale? como solamente tenemos cuatro actividades para todo el curso entonces o cuatro evidencias calificables para todo el curso si alguna de estas falla pierden el curso porque cada unidad debe tener un aprobado del 70% ¿sí? entonces si yo no envío esta esta queda en cero y si tenemos tres unidades con dos unidades tengo el 66% y lo mínimo para aprobar es el 70% ¿vale? entonces es importante que ustedes tengan en cuenta eso que envíen todas las cuatro evidencias por eso es fundamental que sigan la ruta de venir al contenido del curso porque aquí es donde encuentran los enlaces ¿vale? este es el cronograma aquí pueden revisarlo las veces que ustedes quieran si tienen dudas sobre las evidencias calificables aquí aparece las actividades iniciales ya las vimos hay que dar clic otra vez aquí en actividades iniciales y son estas tres miren que me aparece una página en el centro que me dice cuáles son las actividades iniciales y yo avanzo con estas flechitas para ir haciendo una por una actualización de datos personales clic aquí y la hago diagnóstico de saberes previos clic aquí y ver el sondeo y lo hago esto es como un quiz de algunos de conocimientos ¿no? y finalmente la del foro social si yo bajo un poco aquí encuentro un enlace que dice ver foro y ahí puedo participar y ya por fin llegamos a esta pregunta que era la de Andrés desde el inicio ¿dónde están los enlaces de envío de evidencias? aquí están en actividades de aprendizaje guía y es en este enlace que dice actividad de aprendizaje 1 aquí es donde encuentran los enlaces de las cuatro evidencias que son estas el test el foro la presentación de la rutina diaria y el video presentación entonces para ver dime sí, claro ¿qué es lo que yo les sugiero? que antes de lanzarse a hacer el test porque tienen hasta el 19 pues revisemos esta parte que es el componente formativo esta semana por ejemplo bueno otra vez vuelvo aquí en este enlace que dice actividad de aprendizaje 1 es donde encuentran los cuatro enlaces para envío de las cuatro evidencias calificables ¿listo? este enlace que dice componente formativo estos componentes que están antes de la actividad de aprendizaje entonces aquí dice componente formativo la clase que vamos a tener el jueves va a ser con base en esto en este hello is nice to meet you o sea que vamos a empezar a ver expresiones para presentarnos saludos ¿cierto? van a haber ese tipo de información ¿sí? como decir información personal como de dónde soy como la edad también ¿no? el trabajo que tenemos entonces eso lo vamos a ver esto aparece aquí en este enlace entonces el material de estudio autónomo es este para ustedes son estos tres enlaces que realmente tienen mucha información y requiere que le saquen un tiempito para que ustedes estudien la información que está ahí hay una información que puede ser de estructuras y hay otra información que es de ejemplos y también todas tienen una pronunciación entonces cuando yo voy aquí al componente formativo yo doy clic acá dice clic aquí para acceder al recurso educativo efectivamente yo doy clic y me aparece esta página al lado se abre esta página que dice hello it's nice to meet you right y después entonces aquí aparece un desarrollo de contenidos cada contenido de estos estos enlaces que vemos aquí pues es son ejercicios es información que nos va a ayudar a aprender expresiones que son funcionales para los temas que estamos viendo que también son funcionales a la vez pues para hablar de nosotros mismos o nosotros mismas en ciertos en cierto contexto ¿cierto? básicamente es eso categorías gramaticales básicas por ejemplo introducción la persona be greetings and farewells que son saludos y despedidas and vocabulary let's start entonces yo digo aquí ver contenido me dan un videito que de hecho viene en español y después de que vea el video digo continuar y ya aquí me presentan una cantidad de información ¿sí? que puede que no a todo el mundo le funcione aquí vienen explicaciones muy precisas ¿sí? que puede que a unas personas si les funcionen o no y siempre lo que les digo es si no si no les funciona leerse todo eso enfóquense en los ejemplos por ejemplo aquí dice I need the biology book and the summary sheets I need a book I need an eraser y el común denominador de estas expresiones necesito o sea que si yo voy a decir que necesito algo en inglés digo I need yo necesito I need ¿ok? y ya después digo que es lo que necesito ¿no sé? I need some water I need a book I need an eraser I need ¿ok? entonces I need a hotel necesito un hotel I need a university entonces ya íbamos aprendiendo ciertas expresiones aquí también vemos las expresiones para decir algo o algunas o unos o unas entonces digo unas papas some potatoes some hotels some universities es para decir unos o unos o algunas y aquí vuelven a repetir el ejemplo de arriba I need a book and some sheets y aquí yo escucho ¿sí? el ejercicio de escuchar y repetir es muy funcional ¿sí? no sé qué tanto lo han hecho ustedes en sus clases de inglés pero yo lo sugiero bastante sí vale mucho la pena escuchar y repetir entonces aquí en este material de estudio nos dan esa posibilidad porque está ahí el audio todo el tiempo ¿vale? bueno siempre que estamos explicando yo les voy dando sugerencias de lo que yo creo que puede ser funcional para ustedes ¿ok? que les puede servir bueno aquí vemos más ejemplos ¿no? entonces aquí viene ya otra cantidad de vocabulario cuando decimos hombre gato ciudad mamá doctor entrenador ¿sí? entonces aquí tenemos como las expresiones para decir eso en inglés ¿no? y ya después nos las dan en contexto entonces aquí da una expresión como esta ¿no? mamá puedes venir conmigo al consultorio al doctor ¿no? mamá ¿no? 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 es una expresión muy común para decir cómo estás o cómo está entonces cada vez que yo los salude generalmente digo hey how are you doing how is it going how are you doing siempre que empiecen con el how me están diciendo cómo cómo te va si yo digo how are you doing es cómo te va how is it going cómo te va ¿sí? no estoy preguntando ni qué está haciendo ni a dónde va no estoy diciendo cómo cómo le va y cómo está que es una expresión informal para preguntar eso how are you doing si alguno de ustedes se vio friends Joey se le hacía how you doing how you doing y no sonado el are ¿sí? bueno y después de esa información viene la actividad didáctica que es este ejercicio entonces aquí en este en un solo enlace hay bastantes cosas por estudiar bastante vocabulario al lado izquierdo en la parte superior si ustedes se fijan al lado del escena dice menú entonces aquí yo doy click en el menú y puedo ver cada uno de los temas ¿sí? entonces aquí vamos a ver después viene este segundo y greetings and farewells and let's start aquí en la parte de pronunciación del abecedario para decir por lo menos mi nombre mis nombres y apellidos puede ser importante ¿ok? y bueno nos dan cosas de vocabulario básico como colores números en inglés que es que es importante revisarlo bueno cuando volvemos acá a esta pestaña entonces este es el que estamos viendo es este componente formativo hello is nice to meet you dimos click aquí y eso fue todo lo que vimos para enviar las actividades recuerden que es esta actividad de aprendizaje uno y yo avanzo con estas flechitas y aquí me aparece el test y aquí me aparece presentar evaluación y si ustedes se dan cuenta pues hay una fecha de apertura y una fecha de cierre cuando yo voy avanzando con estas flechitas entonces tenemos la actividad del foro y miren que en el foro dice describir la rutina personal de cada uno o cada una usar expresiones vistas en el componente formativo o en las clases ¿ok? la siguiente actividad presentación de la rutina diaria aquí dice audio ¿sí? a veces se saltan un poco de esa descripción yo les puse audio por todas partes porque a veces como que se les pasa o no sé si no leen las instrucciones y no envían el audio entonces aquí dice enviar un audio o grabación describiendo la rutina diaria de otra persona puede ser un famoso o alguien reconocido que esté viva o vivo ¿ok? y finalmente tenemos la actividad que es video presentación y en esta parte del video es importante que cada persona que hable salga en el video intentar hacer una presentación sobre sí mismos o sí mismas diciendo información personal reuniendo un poco todo lo que hemos visto hasta ahora ¿sí? actividades que usualmente hacen los fines de semana y algo adicional como que les gusta o que no les gusta o que preferencias tienen ¿sí? que puede ser de música de pasatiempos es una cosa muy corta solamente enunciarla pueden decir también dónde viven pueden decir de dónde son como ese tipo de información personal ¿ok? vamos a dar una plantilla en un par de semanas que está relacionado con esto para que ustedes tengan una idea de qué información pueden poner ahí pero bueno aquí les dije algunos datos es eso creo que fue un recorrido rápido rápido pero no tan rápido como para que tengan una idea la grabación queda así que ustedes pueden revisar esta información las veces que consideren necesaria una pregunta dime ¿dónde aparece la grabación de las clases? en general en general yo la envío también en los anuncios todas las grabaciones van a estar aquí en los anuncios porque siempre la publico y les llega el correo cuando yo les comparto a ustedes el anuncio aquí va a aparecer un enlace de YouTube y aquí abajito va a aparecer un cuadrito de YouTube hay que abrir el enlace hay que dar clic en el enlace para que puedan ver el video si ustedes le dan clic sobre el cuadrito de YouTube que aparece directamente en la plataforma muchas veces no cargan entonces es importante que le den clic al enlace y ahí van a poder verlo les va a llegar el correo y también lo pueden ver en una carpeta que yo creo que es esta que aparece aquí también que es grabaciones de sesiones en línea aquí también lo van a poder ver con mucho gusto bueno el enlace para la sesión en línea del jueves va a ser el mismo del día de hoy siempre va a ser el mismo básicamente vale siempre vamos a usar el mismo enlace y las sesiones como les decía van a ser los lunes y los jueves 8 de la noche yo les mando un anuncio ahí como recordándoles ese horario y también les mando en ese anuncio un enlace para que se unan a un grupo de Whatsapp y ustedes pues ahí generalmente hacemos como no sé media hora entonces decimos recuerden que hoy hay clase ok y la tercera clase sería más bien un ejercicio que yo les envío en un videíto corto pregrabado donde explico algo y les dejo una tareita eso serían las clases semanales alguna otra pregunta profes solo las entidades calificables fueron las cuatro que usted nos explicó ahorita así es vuelvo a decir no no es obligatorio asistir a las clases de las sesiones en línea tenemos dos sesiones en línea que son en vivo que son los lunes y los jueves a las ocho de la noche y hay una que yo les envío como una grabación corta donde les dejo un ejercicio y nada de lo que se genere aquí es calificable que es lo que se genera en estos espacios pues práctica básicamente que es fundamental así no sea calificable ustedes pueden enviar las evidencias y aprobar el curso y no entrar a ninguna sesión muchas personas lo hacen y realmente yo no tengo ningún lío con eso porque ya depende del objetivo que cada persona tenga si el objetivo mío realmente es aprender puedo conectarme le saco el tiempo a conectarme o veo las grabaciones pues chévere si el objetivo solamente es ganarse un certificado pueden hacerlo igual importante que le dan las instrucciones vale porque hay personas que a veces tienen la competencia o hay personas que no la tienen hacen las actividades y realmente no quieren tener la competencia y eso ya va como en un objetivo muy personal no ok dice Karen en caso de haber hecho los 5 intentos en el test de conocimiento y los desaprueba todos esa evidencia ya queda como calificación nula o hay plan de mejoramiento no aquí no hay plan de mejoramiento Karen porque 5 intentos es bastante o sea si a mí me dan 5 intentos para hacer una prueba que no va a cambiar entonces yo puedo hacer un primer intento primero yo puedo elegir estudiar el material de estudio como para prepararme un poquito ¿sí? después puedo presentar la prueba y escuchar y hacer el ejercicio si en la primera prueba me fue muy mal pues yo ¿qué haría en la segunda prueba? yo tomaría nota ¿cierto? de lo que me están preguntando ahí y trataría de entender qué es lo que me están preguntando ahí en ese segundo intento yo estoy diciendo lo que yo creo que haría si sé que tengo 5 intentos ¿cierto? entonces ¿por qué les dejo 5 intentos? porque a mí me parece que 5 intentos es un número razonable para que ustedes se familiaricen con el audio de la prueba ¿sí? como es un ejercicio de escucha además no tiene no tiene un límite de reproducciones el ejercicio de escucha de esa prueba por ejemplo es decir que ustedes pueden escuchar 10 veces y entonces eso les va a dar porque él también pongo 5 intentos porque la repetición les va a dar como práctica en la parte de la habilidad de oído ¿no es cierto? familiarización también con el idioma entonces no sé para mí 5 intentos es suficiente pero si en el primero se lo aprobado no es necesario hacer los otros ¿cierto? exacto los 5 intentos es en caso de que para una persona sea no tan sencillo que yo entiendo eso también o sea si no es tan sencillo para mí entender el idioma inglés y estoy en nivel 1 y tengo que presentar esta prueba pues lo escucho una y otra vez una y otra vez tantas veces como pueda después de escucharlo varias veces en un intento en el segundo intento estoy mucho más familiarizada ¿qué es importante cuando uno va a hacer una prueba? saber qué le están preguntando para empezar a identificar decir en voz alta las opciones que tengo de respuesta ¿sí? entonces estas son cosas que me ayudan también a entender un poco qué es lo que me están preguntando para que cuando yo escuche entonces llegue ah ya están hablando de tal cosa ¿sí? entonces eso también es importante ¿vale? pero no hago plan de mejoramiento son cursos muy cortos que no funcionan con la misma dinámica de un tecnólogo ¿no? hay personas que en un tecnólogo que dura más o menos año y medio dos años con la práctica entonces tienen ahí las competencias y como que en cualquier momento les pueden hacer otra vez un plan de mejoramiento a veces duran seis meses en eso y pues no este no sería el caso este es un curso de un mes pero muy válida la pregunta gracias listo bueno creo que eso sería todo al menos para que tengan una idea de cómo iniciar el curso les agradezco muchísimo que se hayan conectado que hayan se hayan vinculado a este curso espero que las sesiones que tengamos les ayuden a ustedes a ganar confianza en su propio proceso que es muy importante es muy importante que ustedes como que aprendan también a aprender el idioma ¿vale? ok bye ok bye bye por ahí se me queda alguien nos vemos el jueves alguien tenía una pregunta sobre si quieres revisamos desde compartes pantalla ¿vale? voy a cerrar aquí voy a terminar la grabación bye bye everybody nice to meet you bye 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 bye